Amigo mío, acompáñeme a la mesa y compartamos muchos tragos de licor Y así contarle lo que me está pasando es que me encuentro muy triste por un desamor Querido amigo, yo sé que es duro y duele, pero en cuestiones de amores duele pasar Mejor vamos a destapar otra botella y brindemos contentos que otra llegará Amigo del alma, acompáñame esta noche, hoy quiero beber hasta amanecer No me dejes solo con esta amarga pena que mi corazón tiene, por la que se fue Amigo del alma, acompáñame esta noche, hoy quiero beber hasta amanecer No me dejes solo con esta botella que me encuentro bebiendo, por la que se fue Jimmy Castaño, brindemos por la que se fue Así es Jorge el Sureño, vamos a beber esta noche Te cuento amigo que ella me ha engañado, sin importar lo que le daba yo Pero el dolor no es que ella se haya ido, es que por confiado como un tonto quede yo Tranquilo amigo, que estas no son penas, mejor le damos las gracias a Dios Que le ha quitado esa mujer perversa, y sé que muy pronto le dará otra mejor Amigo del alma, acompáñame esta noche, hoy quiero beber hasta amanecer No me dejes solo con esta amarga pena que mi corazón tiene, por la que se fue Amigo del alma, acompáñame esta noche, hoy quiero beber hasta amanecer No me dejes solo con esta botella que me encuentro bebiendo, por la que se fue No me dejes solo con esta botella que me encuentro bebiendo, por la que se fue